Bueno, León Gieco y Víctor Eredi, ambos. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? En cualquier caso, las canciones de León Gieco. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Me alegro. Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue tu fin de semana? Muy lindo. Muy interesante. Lo que se vuelve interesante ahora es el conflicto que plantea el CEDE. Ustedes lo vienen comunicando desde temprano. El Sindicato de Empleos Públicos ha decidido salir de la mesa de conciliación que había impuesto el Ministerio de Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba para ese larguísimo conflicto que hubo en el sector público, fundamentalmente en el área de salud, y en medio de esa conciliación obligatoria que el Sindicato de Empleos Públicos considera que ha terminado por una interpretación que hace de la forma en que se llevan adelante las negociaciones, decide volver a las medidas de fuerza. La cuestión es que este conflicto que serán hoy asambleas y el jueves y viernes con paro, se hace bajo la amenaza del gobierno provincial de que le va a retirar la personería porque, entiende, no se puede levantar de la mesa de negociación de la figura de la conciliación obligatoria que implica obligar a las partes en conflicto, en este caso al Estado provincial como patronal y al Sindicato de Empleos Públicos como representante de los empleos a retrotraer el conflicto al primer día y no tomar ninguna medida en el transcurso durante duro de esta conciliación. La cuestión es que esta amenaza del gobierno provincial se da a muy pocos días desde que termine el mandato de Juan Esquiareti que va a terminar con un conflicto gremial que no va a lograr resolver la cuestión y que ya todos los actores de este conflicto están a la expectativa de la asunción del nuevo gobernador. Es más, prácticamente lo han dicho las autoridades del CEP, que encabeza Pien, que van a terminar negociando con José Manuel de la Sota la salida de este conflicto de los estatales que reclaman, entre otras cosas, un aumento salarial. Y justamente, en el mismo momento que asuma de la Sota, Pien, que encabeza hoy los conflictos, va a asumir como legislador del oficialismo, es decir, que va a ser un representante del gobierno que va a defender, por un lado, la patronal y por otro lado va a seguir defendiendo a los empleados un rol que él dice que no es absolutamente incompatible pero que, bueno, que genera ahí algún tipo de suspicacias. Hablando de las suspicacias, ¿cuál es el grado de componente político que puede llegar a tener, político partidario, que puede llegar a tener el conflicto del CEP? Me refiero al siguiente. Se dice que Pien se lleva muy bien con de la Sota y muy mal con Esquiareti. Mi pregunta es, que se haya levantado en pie de guerra el sindicato de empleados públicos ¿tiene que ver con que no termine bien el mandato de Esquiareti y después sentarse a negociar con de la Sota o no tiene nada que ver, es solamente una motivación salarial y estrictamente gremial que derivó en lo que derivó? A jugar por las palabras de los propios gremialistas dicen que es justamente la segunda de las respuestas y que hay solamente una motivación salarial. Pero hay una serie de elementos, de pequeños indicadores que van marcando que pese a las declaraciones públicas que han hecho Esquiareti y de la Sota, la relación entre ambos no está pasando por su mejor momento. De hecho, como ser de la Sota, había decidido la continuidad de un ministro, de varios ministros, pero uno que es el más allegado a Esquiareti que es el de Agricultura, Carlos Gutiérrez y aparentemente en las próximas horas se anunciaría que no va a ir Gutiérrez a esa cartera que era el único Esquiaretista puro, digamos, que podría llegar a continuar. En definitiva, algunas señales que indican que hay alguna rupturía y por lo tanto esta actitud que toma el CEP de confrontar hasta último momento con Esquiareti y después negociar con la Sota puede abonar esta hipótesis de que las relaciones no están tan bien. Y después hay un par de elementos más que componen el conflicto. Uno es la relación que hay entre los gremios estatales fundamentalmente en el área de salud de esa fuerte interna que hay entre el CEP y la Unión de Trabajadores de la Salud porque, bueno, viene desde hace un tiempo esta situación de tirantes y este es un elemento que en el conflicto de la salud también se lleva, porque ahora todo el mundo quiere ver quién tiene más fuerza o quién tiene más capacidad para movilizar, hacer paros y demás. No tanto para, o sea, no solo para reclamar salarios sino también para mostrar internamente esta capacidad de fuerza. Y un último elemento que es la foto que estamos viendo de fondo que es la visita que hicieron bien como representante de la CGT de Córdoba con Brandolín, el ministro De Vido. Fueron a charlar la semana pasada, el viernes, la semana pasada por el tema de vivienda, hasta irle viviendo y demás. Ahora, en el comunicado oficial que mandó la CGT Córdoba no se menciona en ningún lado que le hayan dicho los gremialistas cordobeses a De Vido, que es un hombre muy influyente en el gobierno nacional y que sería muy influyente más todavía en el segundo mandato ahora de Cristina, que le hayan dicho oiga, ministro, su gobierno, el gobierno nacional le debe mucha plata a Córdoba. Porque es muy probable que si el gobierno nacional cumpliese con los 1.700 millones que aproximadamente le está debiendo en concepto de obras y en concepto de atrasos por los fondos de la caja de jubilaciones, el gobierno de la provincia de Córdoba tuviese un respaldo distinto para otorgar los aumentos salariales. Es decir, ellos mismos se verían beneficiados. El comunicado solo dice que los gremios cordobeses respaldaron abiertamente la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. No hay ninguna ilusión y es muy probable que no haya ocurrido que esa oportunidad de tener la oportunidad de conversar mano a mano con el ministro y estar sentado en su propio despacho para decirle simplemente oiga, ¿no le pueden decir que paguen? Por ahí se lo dijeron y no salió en el comunicado. Es probable, ¿no? Probable. Te damos un rato. Gracias. Hasta un rato. La decisión de José Manuel de la Sota de incorporar a su gabinete a intendentes electos, a legisladores electos lleva algún tipo de modificaciones tanto en la grilla de los legisladores oficialistas que van a asumir como en algunos municipios como el caso de San Francisco donde Martín Sariora seguramente va a ser el ministro de Agua y Energía del próximo gobierno provincial pero ya ha sido reelegido como intendente de San Francisco. Sariora seguramente pedirá licencia que dará el médico Klein al frente de la intendencia de San Francisco y se repite este caso de funcionarios que pese a ya haber sido elegidos para un cargo aspiran a otro sin empezar el mandato como el caso de Fabián Francioni que es intendente electo de Leones y también diputado nacional electo y cuando todavía faltan muy pocos días para que deba asumir alguno de los dos cargos no ha formalizado cuál de las dos nominaciones en la cual fue elegido en sendas de elecciones va a asumir en un caso bastante frecuente en la política argentina y cordobesa de dobles candidaturas o en algunos casos candidaturas y después aceptar un cargo en otro nivel del ejecutivo.